La transversal Río de Oro Aguaclara Gamarra se construye de cara a la comunidad, por eso se realizan constantemente reuniones de socialización de las diferentes actividades que se llevan a cabo. En días pasados estuvimos en Gamarra, en uno de estos eventos. Las socializaciones se realizan con el fin de que la comunidad que hace parte del área de influencia directa de nuestro proyecto se encuentre informada de los procesos que se están llevando a cabo. Estas reuniones se han venido desarrollando a lo largo de todo el corredor vial. Los integrantes de las diferentes áreas de consola explicaron a los asistentes todo acerca del inicio de obra en los sitios 56 y 57 ubicados en Gamarra. Contamos con la participación de todas las áreas encargadas de este proceso constructivo, entre los que encontramos el área de ingeniería y producción, explicó en qué consisten los trabajos que se van a efectuar en el puente de Cascajal y los trabajos que se van a hacer en la vía. Adicional, también contamos con la participación del área ambiental. Nos acompañó nuestra compañera Carolina Vázquez. Ella era la encargada de informarle a la comunidad del proceso de la licencia y explicar este proceso de la licencia 1626. Los asistentes consideran que estas socializaciones son importantes para conocer los alcances del proyecto. La socialización es un espacio donde la gente realmente conoce proyectos, la gente se da cuenta, no las promesas en palabras sin escritas y el compromiso que tiene la Ruta del Sol. Todos los temas son claros y todos los temas son a beneficio hasta ahora. Esperamos y contar con el apoyo de todos ustedes para seguir trabajando y que se haga una cosa correcta. Cerca de 60 personas del barrio El Cable de Gamarra, Cesar, participaron en esta socialización.